Doña Micaela de Rivera era dueña de Atos en el Cebo. Su vinculación con las luchas libertadoras de nuestro país se vincula desde la Guerra de la Reconquista, donde su esposo, Miguel Febles, fue ayudante de campo de batalla de Juan Sánchez Ramírez. Al enviudar, contrajo segundas nupcias con Pedro Santana, líder del movimiento separatista en el Cebo. Doña Micaela fabricó cartuchos para los soldados que iban a defender la causa separatista del Este. También entregó sus prendas y sus bienes para la compra de los primeros buques de la Flotilla Nacional para defender las costas de nuestro país en 1844. Doña Micaela fue madre de Froilana Febles, otra gran mujer comprometida con la independencia de nuestro país. Y tú como mujer, ¿cuáles compromisos asumirías hoy por tu padre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!